Mientras más de 3 millones de residentes aún siguen sin electricidad, según las autoridades locales. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Alejandro Forero, nos tiene los detalles desde la zona de desastres en exclusiva. El huracán Milton golpeó ya el centro de Florida con lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento. Tras haber tocado tierra en la costa oeste, en un estado en donde hay más de 1 millón de personas desplazadas de sus hogares y más de 3 millones de domicilios sin electricidad. Y por ahora se han confirmado varias muertes. Como sabemos, en Aruba durante esta semana se llevó a cabo el receso escolar. Eso hizo que muchos padres de familia con anterioridad decidieran hacer sus viajes con sus hijos antes de comenzar un nuevo camino para lo que trata el regreso a clases. Sin embargo, muchos de ellos eligieron el estado de Florida en los Estados Unidos, muy seguramente, para así poder disfrutar junto a sus familias. Ahora hay preocupación y a pesar de que la directiva de Relaciones Exteriores había enviado un comunicado en donde le pedía a todos los arubianos o personas de nacionalidad holandesa para que de esta manera siguieran estrictamente los consejos de seguridad. Sin embargo, todavía reina la preocupación en algunos de los hogares acá en Aruba. Y esto con relación al paso del huracán Milton. Sabemos que las impactantes imágenes que ha dejado este huracán muestra la fuerza de la madre naturaleza y muestra la fuerza de cómo estas lluvias torrenciales y estos vientos huracanados tocaron el centro allí en Florida. Se espera que todas las personas locales que estuvieron visitando los Estados Unidos durante esta semana se encuentren sanos y salvos y que puedan retornar, como tiene que ser, a la isla. Siguiendo con más informaciones, tenemos un ambiente de pocas lluvias, aunque los efectos del calor se podrían originar en algunos chubascos como el de esta mañana en el Distrito Nacional y en algunas zonas del Gran Santo Domingo. Mañana viernes, aunque tenemos el paso de una débil onda tropical por aguas del Caribe, no se prevén grandes lluvias. Se espera que tengamos un ambiente estable en gran parte del país, quizás algunas lluvias en La Vega, en San Juan de la Maguara, en Santiago Rodríguez y en Dajabón. En cuanto al pronóstico extendido, tenemos todo un fin de semana con pocas probabilidades de lluvia. Se mantienen aún algunas probabilidades para el lunes, así que téngalo en cuenta. Vamos al Atlántico. Pues ya está en observación por el Centro Nacional de Huracanes Esta onda tropical que aún está saliendo del continente africano. Se prevé que sea con un movimiento oeste-noroeste similar al de Leslie, pero nos mantendremos en observación por su posible evolución. Ya Milton es una depresión tropical, o sea, no ofrece ningún tipo de peligro para las áreas circundantes, al igual que para la República Dominicana. Recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su propio sol. Continuamos con más.